Este miércoles Elena Furias y Gonzalo Sierra compartían en redes sociales que se habían convertido en padres de una niña llamada Nala. Tras conocer esta noticia, este jueves la abuela de la recién nacida se ha mostrado radiante de felicidad. Muy bien, perfectas las dos. Tengo una nieta maravillosa, es igual que Elena de chiquitita. Y bueno, felices. Asimismo, Lolita Flores también ha querido contar cómo fue el parto. Ha sido cesárea, pesó 3,60 kilos, está estupenda. Ya sabéis todos que se llaman Nala, porque es un regalo del cielo, así que estamos felices. También ha desvelado que Noa, el hijo mayor de Elena y Gonzalo, ya conoce a la pequeña. ¡Qué menúsilla! Bueno, será como una muñequita. No, porque como es hembra y la ve tan chiquitita. Elena Furias se encuentra todavía en el hospital y su madre prevé que le den el alta antes del fin de semana.